Música Hemos puesto tiempo valioso de nuestras vidas con abnegación y sacrificio para recibir en pago la ingratitud, el olvido es justo pues que no nos lleguen más el derecho a ser libres Señor Presidente Uribe abra la puerta por favor que quiero ser libre silencio a la puerta vis bien silencio dlm hands Santo Rosario de Rivaldo, que la Virgen nos siga tirando un poco de tiempo. Ha hecho un pequeño círculo alrededor del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio para tomar la parte frontal de la pista de aterrizaje. Ustedes lo están observando en directo a través de las pantallas de Televisión. Entre tanto, aquí en tierra todo está listo, el dispositivo de seguridad, policía en ejército, los vehículos de la Cruz Roja Internacional, también la aeronave que llevará a José Daniel Calvo al aeropuerto de Catán en Bogotá y posteriormente al hospital militar también en la capital de la República. Asimismo, una ambulancia medicalizada ya también está lista para prestar sus primeros auxilios a José Daniel Calvo una vez aterrice este helicóptero. Ahí observamos que ya comienza entonces a descender de la aeronave el grupo de colombianos por la paz en cabeza de la senadora Córdoba y la misión humanitaria que trae con éxito, con vida, a la libertad a José Daniel Calvo. Ahí estamos observando a José Daniel Calvo que se abraza con su padre, con José Alberto Calvo. ¡Libertad! 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 Este momento que ustedes están observando hoy sea una realidad. José Daniel Calvo en libertad y que el próximo martes será también un momento de muchísima felicidad para la familia de Pablo Emilio Moncayo cuando recobre su libertad. Va este helicóptero por Pablo Emilio Moncayo, un joven colombiano que a los 18 años perdió su libertad y que ahora, cuando tiene 30, regresará en algunos minutos para encontrarse con su familia que lo esperará junto a nosotros aquí en Telezú. El profesor Moncayo pues se abraza con Yuri Tatiana que ha sido la hija con la que él ha caminado, con la que él ha recorrido cientos de miles de kilómetros, más de dos mil kilómetros. Solo en Colombia, para hacer visible su drama, para hacer visible su realidad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quedan escasas horas para reencontrarme con mi familia. No me imagino cuál será la alegría de ellos al verme después de tantos años. No me alcanzo a imaginar. Vamos a ver si ya se hizo oficial el hecho de que Pablo Emilio se encuentra con la misión humana. Bueno, oficialmente están en el sitio. Lo único, hay un problemita de mal tiempo. Pero todo está normal. ¿Cómo estás? Roberto. Rubén, gracias. Rubén, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. 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 Están muy lejos las cámaras. Están en una plaza de trombo. Pablo Nilla, yo soy Roberto, colectiva internacional de la República, encantada de la cocina de lo de esto. de llevarte a tu familia que te esperan que te esperan todos que Dios y la Virgen te bendigan estamos felices de que vuelvas a tu hogar allá estuvimos con tu papá tu mamá están felices y todo el pueblo colombiano y te cuento que si vuelves a la libertad primeramente ha sido nuestro Padre Dios y la Virgen María los que han hecho posible y naturalmente la voluntad de la paz el Señor y la Virgen te sigan bendiciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén permítame don Señor le vamos a dar el grado de Arcángel eso ya pues este es el grado de Arcángel ya pues que bien mi hermano bueno somos del mismo pueblo de la misma sangre de la misma raza de los humildes las circunstancias son las que nos han traído acá el título que le damos el grado y Arcángel para que sigan luchando por la reconciliación de Colombia muy bien gracias la bendición ahí está ahí está ahí están ahí están A punto de abrazarse, de tocarse. Usted lo está viendo a través de las cámaras de Telesur en este momento, cuando faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Es el encuentro de la familia Moncayo luego de 12 años y 3 meses. La señora María agradece también a la senadora Córdoba en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!